Por el camino del sitio mío y muy guajida alegre canto. Me voy al transbordador a descargar la carreta para cumplir con la meta de mi pequeña labor. ¡A caballo vamos pa'l monte! 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 Yo soy guajiro y carretero y en el campo vivo bien que soy guajiro y carretero y en el campo vivo bien porque el campo es el Edén más lindo del mundo entero